¡Quédense a la merienda niños, que hoy vamos a comer morocho! ¡Ay! ¡Vámonos aquí! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡No se vayan! ¡Esperen! ¡Ay vecina! ¡Es que cuando la oyeron, los hijitos de la colombiana salieron corriendo a esconderse! En Ecuador, el morocho es un maíz blanco. En Colombia, les llaman así a los niños y niñas de piel negra. ¡Ay! ¡Yo pensaba que me iban a comer!